Take me deeper than my feet could end the world And my faith will be made stronger The lessons of my savior Tu voz me llamas a las aguas y yo en la barca como Pedro Por cuanto dudé hundieron mis pies tú queriendo mordiame como el cedro Pero hoy quiero que tú seas mi guía y no existan fronteras No hay gran barrera que nada me impida poner los pies fuera Y camínala hacia ti en voz de tu voz Y solo confía en ti Aunque el mar se ponga agresivo y feroz me sostendrá siempre tu mano Pero vienen y llegan las dudas por la cual hundí Mirando a tus ojos Señor por favor necesito tu ayuda Entonces entendí que sin ti yo no soy nada Guerrero sin espada que no puedo solo que solo fracaso Que sin tu poder mi vida se apuraba Ahora contigo camino a un solo destino Y miro hacia la cruz porque cuando creía que iba a morir Llegaste me amaste y me diste la luz No pienso mirar para atrás Solo fijarme donde estás Porque siento que gano Agarrado a tu mano confiado puedo caminar A veces desespero pongo mucho pero Quiero levantarme y caerme reitero Por eso decidí que entre mi y tu voluntad Que tu espíritu me guíe sin fronteras Más allá de las barreras A donde tú me llames Tú me llevas más allá de lo soñado Donde puedes estar confiado Donde puedes estar confiado Al estar en tu presencia Que tu espíritu me guíe sin fronteras Que tu espíritu me guíe sin fronteras Más allá de las barreras A donde tú me llames Tú me llevas más allá de lo soñado Donde puedes estar confiado Al estar en tu presencia Caminas conmigo aunque no te veo Como ha sobrado por eso te creo Mi amigo, mi padre, mi consolador Mi libertador cuando me sentí arreo Sin ti no soy nada, en ti está todo Sostiene mi mano que a veces mareo Y siento que ya no voy más y no soy capaz Ahí tú me ves como no me veo Escucho tu voz, me dice que sea como vos Me mantenga fiel, que en ti hay reposo Que llenan mi pozo y me sacas del foso Como a Daniel De mi mirada no quiero perder De tu mirada el grande poder Que me abraza, me da de su amor Dándome victoria en lugar de perder A cuando ch느 de en el peligro Oh, 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 oh Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo Cuando pases por el río, las aguas no te ahogarán Cuando camines por el fuego, no te quemarás Yo soy tu Dios, Isaías 43.2